¡Déjale! ¡Cuál es el color gallito! Quien chichirero ya llegó Quien dicen que al chico el agarno del Taeta Y el abuelo le enseñó Su primer callejeo Y en los patios de la vega Una fiesta arrabalera En la noche lo atrapó Quien chinchin Quien chinchin Quien chinchin Quien chinchin Quien chinchin Quien chinchin El tío le enseñó la mañita del baile Y su brother le mostró Como jijopear el bombo Y en las canchas de la legua Una fiesta rabalera Mil tachañas le dejo Lleva la rotería El gallo a flor de piel Cuando le pone brica Como no gozar con él Lleva la rotería El gallo a flor de piel Cuando le pone brica Como no gozar con él Tumba pandero Que el carrumero Rueda de cantores y bailes Sito cincinero Tumba pandero Que el carrumero Rueda de cantores y bailes Sito cincinero Hola, la cumbia cincinera Hola, la cumbia cincinera Gonzalo Lleva la rotería El gallo a flor de piel Cuando le pone brica Como no gozar con él Lleva la rotería El gallo a flor de piel Cuando le pone brica Como no gozar con él Tumba pandero Que el carrumero Que el carrumero Rueda de cantores y bailes Sito cincinero Tumba pandero Que el carrumero Rueda de cantores y bailes Sito cincinero Hola, la cumbia cincinera Hola, la cumbia cincinera Ponga le colo pa' que lo baile Ponga le colo pa' que lo goce Ponga le colo pa' que lo baile Ponga le colo pa' que lo goce